El Hospital Nacional de Retaluleu recibió una importante donación de respiradores, los cuales se pueden utilizar en ventiladores y así dar un mejor flujo de oxígeno a pacientes críticos de COVID-19 que estén hospitalizados en dicho nosocomio. La atención en este centro asistencial mejorará gracias a estos aparatos. La donación de los 12 respiradores se logra a través de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala y representantes del Hospital Montesinaí de Nueva York. El día de hoy hemos colaborado en una gestión que es internacional en verdad, que fue quien también puso esa mano para Retaluleu y yo creo que es Jenny quien puede explicar con explicitez qué es lo que hoy traemos a este lugar. Lo que es es un BIPAP, que es algo que se conecta a un respirador, haciendo más fácil que el paciente pueda respirar, especialmente para los pacientes de COVID que sabemos que no tienen la capacidad de respirar y al hacerlo se le dificulta. El BIPAP hace que la fluidez del oxígeno llegue más directamente al paciente. El director del nosocomio agradeció este noble gesto. Son aparatos que sí nos van a dar más flujo de oxígeno a comparación de lo que estamos utilizando. Entonces el flujo va a ser más alto y nos va a hacer de bastante ayuda para los ventiladores que tenemos. Bueno, en este caso esto es uso para los pacientes críticos. Solo para pacientes críticos. Los casos de COVID-19 en el departamento han ido en aumento. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.